Hola, me llamo Logan Roth y esto es mi compañero Justin Buecher. Somos los hermanos cocineros. Nuestros padres y abuelos eran cocineros y nosotros seguimos la tradición de familia. Esta receta es parte de nuestra familia por mucho tiempo. Bienvenidos a la cocina. Estamos hoy en Boca Raton, Florida y vamos a preparar un plato muy rico. Este plato podemos comerlo para el almuerzo o la cena. Si tienes mucha hambre, puedes comerlo también para el desayuno. Es sabroso y saludable. Justin, ve a recoger los ingredientes. Quita los ingredientes de la refrigerador y muéstraselos a nuestra audiencia. Muy bien. Los pongo aquí enfrente la cámara. Tú necesitas dos cucharadas de reo de salsa. Una corteza de coliflower congelado. Una albondiga. Cinco cubos para mazerada. Una taza espinaza. Una cucharada de asieta de oliva. Hacer la pizza. Hacienda y calienta el horno al cuatrocientos veinticinco grados. Primero es necesario cortar la mozzarella. Cortada en pedazos. Hacienda y calienta el horno al cincocientos veinticinco grados. un admiticinco grados. Pacito, cucharada de senate diez grση de doscientos veinticinco grados. Gracias. Luego, corta la albondiga en pedazos también. Luego, corta la albondiga. También debemos mezclar la salsa. Usa un chukara y mezclar. Luego, corta la albondiga. ¡Gracias! Lo importante es quitar el agua de espinaza. ¡Gracias! 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 Los pasos para poner las capas en la pizza. ¡Gracias! 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 En una bandeja de horna. ¡No la pongas en un sartén! Gracias. Una más cucharada de aceite de oliva. No uses aceite vegetal. Llega más espinacas. Úntalas en una manera uniforme por toda la corteza. Gracias. Justin, no comas la mozzarella. Estamos listos para hornear la pizza. Debe cocinar por veinticinco minutos. Medio tiempo, que esperan la pizza lava todos los cuencos en el fregadero y no olvides de limpiar todas las mesadas que usaste para preparar la comida. Cinco minutos, quita la pizza y cortarla. Ten ciudadano. No te quemes. Esta pizza unas varias bebidas. Por ejemplo, leche, té o refrescos. No te quemes. No te quemes. No te quemes. Una salada de fruta, tocino y huevos. Beleza. ¡Gracias! Gracias.